Necesito un amor Necesito un amor que me comprenda Necesito un amor que a mi cuerpo encienda Necesito un amor que me contagie su calor Necesito un amor, de pensarlo no duermo Necesito un amor, casi estoy medio enfermo Necesito un amor, pero que se dé el no Necesito un amor que en invierno me sirva de abrigo Y que al amanecer me despierte con besos de niño Necesito un amor sincero Un amor contudo y verdadero Necesito un amor, si no lo hay, yo juro que me muero Necesito un amor que me comprenda Necesito un amor que a mi cuerpo encienda Necesito un amor que me contagie su calor Necesito un amor, de pensarlo no duermo Necesito un amor, casi estoy medio enfermo Necesito un amor, pero que se dé el no Necesito un amor que en invierno me sirva de abrigo Y que al amanecer me despierte con besos de niño Necesito un amor sincero Un amor tan bueno y verdadero Necesito un amor, si no lo hago, juro que me muero Necesito un amor, si no lo encuentro me muero Necesito un amor, yo necesito que una negrita me dé mil besitos Necesito un amor, que me haga cariñito Y que me dé mi desayunito Necesito un amor, yo necesito un amor Pero con mucho sabor Necesito un amor, yo necesito a alguien que me arruche Serás tú No lo creo, no lo creo, mejor Hay que intentarlo Muchacha Tienes que pasarme, sabes Yo necesito un amor Yo necesito que me arrúyes Yo necesito un amor Hazme caso, hazme caso Díselo, díselo Juan Que esperas, que esperas Necesito un amor Necesito un amor Que yo necesito Bastante calor Necesito un amor Necesito tu Necesito un amor Necesito un amor Mi flor dormida Mi perda sabrosita Necesito un amor Quiero tu calor Parece que ya me fui Pero no quiero irme sin ti Mamacita A poder Con esta Se mueve tu cinturita Se mueve como las olas del mar Se mueve tu cinturita Se mueve como las olas del mar Que se mire para allá Que se mire para el otro lado Cuando tú bailes la rumba Que es tener la pintona Es que sabor tú tienes En esta cinturita Cuando tú bailas la rumba Que es tener la pintona Cuando tú bailas la rumba Que es tener la pintona Se mueve tu cinturita Se mueve tu cinturita Pero que mueve tu cinturita Mamacita Te mueve tu cinturita Pero que es tan sojito Que tú tienes Me gusta A mí Que a mí Pero que mueve tu cintura Tu cintura negrita Te mueve tu cintura Ay me gusta Me gusta Cuando te pones tu mini paliza Pero que cuando caminas Por esa veredita Le vas de medio ladrito Que este negrito Lo tiene loquita Lo siento que lo quito Lo quito Ay que sabrosito Espero que estoy grabando Y también yo me estoy vacilando Espero que tú te estés bailando Te pongas a gozar Negrito Negrita Abuelito Abuelita Que gózame Que gózame Y viene el mambo Oye Y ahora te muevo este tumbón Sabroso Lálgate Agarra el sabor Y se te escapa Pásalo Tapá, tapá Písalo Agarra el sabor Y en el tu barrio Escuchátela Pa' qué no me dices algo Cale debajo Cale, cale Que si tú Muévete Que muévete Que si tú Muévete Pa' aquí pa' allá Pa' aquí pa' allá Pa' aquí pa' allá Pero que muévete Pero que muévete Escucha Escucha esto Que está lleno de sabor Mueve tu cintura, muévete Mueve tu cintura, muévete muchacha Pásalo Mueve tu cintura, pero que mueve tu cinturita mamacita Ay, que sabrosita, esta esta rompita Mueve tu cintura hasta que se haga la madura Mueve tu cintura, ay, que sabrosita Que bonita, que esta en la rubita Mueve tu cintura, pero que mueve tu cintura Pero que mueve tu cintura, mamacita Que esta sabrosita de verdad Te estoy cantando, tu verás Que tu verás, que tu verás Como me convo a gozer cuando te agarro la cintura Pero que gozo contigo Y se van y rumbo, van a tu cinturita Tienes que moverla porque si no, ¿de dónde? ¡Corre, corre, corre! ¡Sabor! A mí, a ti ¡Vámonos, cállate! ¡Te pisé! ¡Me tira! Soy yo ¡Cálmate! Esta noche la paso contigo Quiero amarte sin cesar, no estás decidido Juntar tus labios con los míos Soñar, cruzar lo prohibido Sé que te ves lo adivino Pero esta noche la paso contigo ¿Dónde está Luisinho? Que no lo veo ¡Ay! ¿Dónde está? Lo encontré Para ti Y otra vez Esta noche quiero estar contigo Sentir tus manos al rozar Mi piel te adivino Gozar mi cuerpo sobre el tuyo Pensar que de este amor solo hay uno Sé que tenés lo adivino Pero esta noche la paso contigo Pero esta noche la paso contigo Esta noche la paso contigo ¡Ay! Ese cuerpo que tú tienes Ese cuerpo que tú tienes me sirve de abrigo ¡Ay! Cálmate 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 Corre Sigue, sigue Sigue, sigue Contigo Y que el color no se puede Porque lo encontrío Con bastante sabor, sabor, sabor ¡Ay! Contigo Esto es tan delicioso Que está sabroso Lo digo yo Cantando Cantando Cantando, 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 cantando Oye mi amor, por ti me la paso, pensando ¡Escucha! Paso la vida pensando, y me pregunto hasta cuándo Aunque me estoy alojando, pero te sigo esperando Porque en ti estoy pensando, en ti estoy pensando En ti estoy pensando, pensando en tu amor hasta cuándo Las horas pasan volando, es que te sigo extrañando Sueño que te estoy amando, ambos estamos sudando Si es que en ti estoy pensando, en ti estoy pensando En ti estoy pensando, pensando en tu amor hasta cuándo Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, pensando en ti Así que me voy pa' Puerto Rico, y en el viaje te sigo pensando En ti estoy pensando Estoy soñando cuando te monte el amor Y al despertar me doy cuenta que estoy desafinando En ti estoy pensando Pensando, 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 pensando en tu amor hasta cuándo Y escucha esto, te va a sorprender Loquito me voy a poner Pensando Pensando en tu amor, pensando 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 Las horas pasan volando Pensando Y me pregunto hasta cuándo Pensando Hasta cuándo estaré esperando Pensando Para mí, yo para mí Pensando Así me la paso soñando Pensando Pero gozo la vida, pero gozo la vida Pensando Aunque te estoy extrañando Pensando Te doy gracias a Saulito Pensando Por lo lindo que está mezclando Pensando Pero aun cuando estoy grabando Pensando Y siempre paro pensando Pensando Tú me tienes loquito Pensando Pero me tienes loquito Tu marito Pensando Pero mira que sabor que estoy Pensando Estoy pensando en ti, mi amor Pensando Pero que, pero que estoy gozando Y viene un amigo Mío Pensando Escucha esto Te va a servir Estoy pensando Porque lo sabroso Viene conmigo que estoy gozoso Estoy pensando Misillo En ti Estoy pensando Dale un aguito Luisito Que esto está sabrosito Que bonito Chiquitito Tu marito Que suave Que suave Que suave Que suave Dame otro besito Solicito No corra No corra Carabelito Omarito Carlito Luisito Y yo me pregunto Por qué me miras así Omarito Parece Pareces un negrito Asustadito Estás sorprendidito Estoy pensando 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 Que voy a acabar Pensando Pensando En tu amor Oye mamá Hasta cuándo Y hasta cuándo Voy a empezar En ti Escúchame Cálmate Lo que yo quiero contigo Es de mucha seriedad Dejaré a tu manita Dame la oportunidad Es el momento de amar Lo que yo quiero contigo Es traspasar a lo prohibido Y tomados de la mano Ser para siempre tu abrigo Eres lo que tú más quiero Eres mi flor primaveral Pero te soy sincero Si te vas Mira lo que pasa si te vas Me muero Agárrame, agárrame Muchachos Tú eres lo que yo más quiero Es el título de misión Es canta este sonero Antonio Cartagena con sabor Tú eres lo que yo más quiero Eres tú Pero tú eres lo que yo más quiero Pero no te tengo Te vas para la cocina Te vas para el bañito Y luego te encuentro en la piscina Tú eres lo que yo más quiero Pero tú eres, pero tú eres Pero te juro Yo no quiero lo que tú quieras Te lo doy A mí me gusta, me gusta, me gusta Te juro que me gusta Me gusta, mamacita Quiero besar tus labios Y también besar tu naricita Miren las palmas Miren las palmas Tú eres lo que yo más quiero Viene, viene, viene O te eres, pero te vienes Ahora, ahora Escúchame, escúchame Y mueve tu cintura Y mueve tu cintura Y mueve tu cintura Mamita Que cuando te muevas Tollita se levanta Todas tus pines y falditas Yo no quiero lo que yo más quiero Ay, qué buena es esta, la querida Tú eres lo que yo más quiero Tú eres lo que quiero Me voy con mi negra divina Me voy con mi negra pasada Su mamita está llorando Porque ya no te regreso Ya no te regreso porque Se va conmigo Y bueno, clásica Como nadie que haces Sigue, sigue Dálmate Ni en mis pasos Ni en mi tiempo Ni en mi cama Ni en mi espejo Hay un hueco Donde no te asomes tú No hay un milímetro de piel Donde no estés Siempre tú Nadie sabe hacerle frente Con un beso diferente Que despierte mis instintos Como tú Nadie conoce el mecanismo De mi amor Tan solo tú Solo tú Sin ti No hay nada si no estás tú Sin ti Se apaga el amor Sin ti No hay nada si no estás tú No podré Vivir sin tu amor Si tu historia ya es mi historia Tu memoria mi memoria Ya no puedo distinguir Si yo soy tú No queda un átomo de mí Donde no estés Siempre tú Siempre tú Sin ti Sin ti No hay nada si no estás tú Sin ti Se apaga el amor Sin ti No hay nada si no estás tú Sin ti No podré Vivir sin tu amor Sin ti No hay nada si no está tu No podré Sin ti No hay nada si no estás tú No podré Vivir sin tu amor Sin ti Sin ti, no hay nada si no estás tú Sin ti, separe de mi amor Sin ti, no hay nada si no estás tú Sin ti, no hay nada si no estás tú Sin ti, no hay nada si no estás tú No hay nada si no estás tú Sin ti, no hay nada si no estás tú Sin ti, no hay nada si no estás tú Sin ti, no hay nada si no estás tú Quiero tenerte en mis brazos Sentirte hacer feliz Pudrar a la orilla del mar con tu pelo De encender mujer tu fuego Estamos a punto para amarnos Nena ven sedúceme Estamos a punto para amarnos Oh, nena ven a tédate Oh, sedúceme 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Sedúceme, sedúceme, ha llegado la hora Sedúceme, sedúceme, mi corazón te lo implora Sedúceme, sedúceme, ha llegado la hora Sedúceme, sedúceme Tú y yo me siento, no te detengas Vas a hacer que pierdaste el conocimiento Poquito a poco, cámara lenta No tan deprisa que el calor aumenta Básame, mímame, abrázame, siénteme Quítame, sacúdeme, sedúceme Sedúceme, sedúceme Ha llegado la hora Sedúceme, sedúceme, mi corazón te lo implora Sedúceme, sedúceme, ha llegado la hora Sedúceme, sedúceme Sedúceme Sedúceme, sedúceme Sedúceme, sedúceme Pero que bajen las gotitas de sudor Sedúceme, sedúceme Porque me ha gustado mi amor Sedúceme, sedúceme Sedúceme, sedúceme, mujer divina Sedúceme, sedúceme Tú y yo me siento, no te detengas Sedúceme, sedúceme Vas a hacer que pierdas el conocimiento Sedúceme, sedúceme Sedúceme, sedúceme Sedúceme, sedúceme Sedúceme, sedúceme Sedúceme, sedúceme Que bésame, mima, me abrázame Siénteme, sedúceme Sedúceme Poquito a poco, sin cámara lenta Sedúceme Sedúceme No tan deprisa, que el calor aumenta Sedúceme Cierra los ojos, mamacita Y siente mis manitas Sedúceme Acércate a mí, sin temor me grita Sedúceme, sedúceme Sedúceme, sedúceme mujer Para siempre Ya sabes, que tienes que estar conmigo para siempre Sedúceme 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 Medio Sedúceme 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 Tú, tan solo tú, eres mi vida, prenda divina Tan solo tú, mi preferida, magia candente, sol reluciente Tú, tan solo tú, mi compañera, la que se entrega Tan solo tú, la que me quema y me condena, dulce cadena Tú, eres mi amor y mi pasión Y me provocas con tus encantos cuando me rozas Tan solo tú Mamita linda, tan solo tú Viene la plaza y dice Sin ti, el éxtasis de tu piel Porque tú eres mi vida, eres mi lucero, eres mi prenda preferida Quiero sentir el éxtasis de tu piel Eres mi amor, eres mi pasión y me provocas cuando se te toca mujer Quiero sentir el éxtasis de tu piel Solo tú, solo tú, solo tú eres lucero Solo tú eres mi loco, anhelo mamacita Quiero sentir el éxtasis de tu piel Mi prenda divina, tú mi preferida Para ti quiero ser Quiero sentir el éxtasis de tu piel Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero sentir tu cuerpo chinita Quiero sentirlo para siempre mamita Y viene el capo Por segunda vez Con la clásica Puesto rico, otra vez Si por qué Me tiene, me tiene loco Conmigo Te pega Lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Con lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que lo que Lo que, 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 lo que lo que Lo que me tienes tú Ay, solo tú, solo tú, negrita Y otra vez, Carlitos Prenda, 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 caldada Ármate Aranta Quiero sentir, quiero sentir el éxtasis de tu piel Quiero sentirte por siempre mujer Quiero sentir, quiero sentir el éxtasis de tu mujer Se va No te puedo apartar de mí No te puedo apartar de mi memoria Ni de mi corazón Amor, tú eres mi novia No te puedo apartar de mi mente Amor, de mi vida Porque aunque lejos esté Pienso en ti Eres pradera y llanura Eres mi noche sin fin Eres el sol y la luna Y necesito de ti No comprendo la forma en que yo de ti pude enamorarme Pero me siento feliz A tu lado Quiero sentir tus caricias Ser el eco de tu piel Quiero impregnarme en tu cuerpo Como la tinta del papel No te puedo apartar de mi memoria Y te sueño cada noche Y te sueño cada noche más y más Quiero posarme en tu lecho Y que hagamos el amor Si estamos enamorados Pues que viva el amor No te puedo apartar de mi memoria Siempre tú serás mía No te puedo apartar de mi memoria Nunca he tenido una chica como tú No te puedo apartar de mi memoria No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! No te puedo apartar de mi memoria Y cada noche te enseño más No te puedo apartar de mi memoria Somos fuego Y te llevo en mi mente Y es que lo nuestro es romántico Y te llevo en mi mente Las palabras están de mal Y te llevo en mi mente ¡Gracias!